Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquel volumen es más con Diablo 3, temporada 25 El día de hoy, una nueva falla de desafío Toca bárbaro, vamos a ver de qué se trata Quizás un Alon, un Alod, ¿verdad? Por el tema de las transfiguraciones Pero aquí en América al menos, en principio Vendría siendo eso, vamos a ver entonces De qué se trata esta falla A ver, tenemos, bueno, nuestras habilidades primarias Golpean más rápido, 200% más de daño En cuanto a habilidades primarias Vendríamos teniendo estas dos, ¿verdad? Porraso y tajo Bueno, es un Alon, como les decía Entonces, objetos ancestrales Por ahí tenemos un par Tenemos a la gema de la toxina Tenemos potenciadora del dolor No está mal Vamos a golpear bastante, más rápido Ok, fuerza base Esto también hacemos más daño con las habilidades primarias Así que por ahí va a estar el asunto Perfecto, de momento lo veo relativamente bien Digamos, no tenemos los fragmentos de alma nuevos ¿Verdad? De la temporada Ahí está, miren lo rápido que golpeamos Ahí estamos Y después vamos a tener también esto ¿Verdad? Bueno, no está mal Realmente No vamos con seguidor Como pueden apreciar No vamos con seguidor Imagínense si tuviéramos Si les soy sincero En lugar de la calumniadora Podríamos tener perfectamente En la que aumenta el daño del porrazo Imagínense ustedes la cantidad de daño que tendríamos En cuanto a pasivos Estamos relativamente bien Bueno, al menos aquí Lo que es la llama de los ancestros Un poquito de reducción de daño ¿Verdad? Un 50% de daño Va para nosotros Un 50% Se reduce Se divide en realidad Entre los tres ancestros Que llamamos por allí Martillo de los ancestros Bueno Si te soy sincero Quizás esto es más para Para golpear en área Más que otra cosa Aunque Porque el doño Va a estar bastante Más establecido por esto El tema del salto Miren ustedes Vamos a tener un poquito de movilidad Ahí estamos Tres veces En un ratito Gracias a Las medias De Lustog Y bueno La esencia del tiempo No está del todo mal Vamos a ver de que se trata De momento les digo que Va bastante Bastante bien Por lo que estoy viendo Creo que así Vamos Bastante bien Con las habilidades ordenadas Vamos a meternos En la falla Vemos que tal A ver el nivel Que nos toca también Ojito con eso Vamos Miren Nos metemos ahí Bueno Daño hay Como estarán apreciando Daño hay Incluso el daño De la toxina Es brutal Así que Ojito ahí Ni bien nos metemos Miren ustedes Con lo que es el Ahí lo están viendo Ni bien veo al élite Que hice Y lo que hice Fue tirar justamente El Estos A los muchachos ¿Verdad? A los ancestros ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno porque justamente Los ancestros Lo que hacen es Reducirnos el daño Cualquier daño Que nos iban a hacer Por parte de Ese élite Bueno Lo reducimos Gracias a Entonces Esos Ancestros Por allí Bien Aquí lo mismo Ven que El daño De Como les comentaba Entonces El daño De El martillo De los ancestros No vendría siendo Lo principal Ni mucho menos Bien Ahí ya nos vamos Con más de 10 segunditos De ventaja Del primer nivel Entonces Bastante derechito No hice Nada raro No di ninguna vuelta Extraña El protector Que bueno Que tenemos El doble De duración Aquí el tema De Como les decía Entonces La Ahí está El saltito Perfecto Metemos mucho Con el tajo Realmente pegamos Muy muy rápido El porrazo Quizás Pega también Bastante mejor En área Si ven Muchos enemigos En área Quizás Vas a andar Mucho mejor Pero El tema del tajo Es extraordinariamente Bueno Y el salto También mete Bastante bien Como vieron También lo que Estuve haciendo Es acercarme Cuando hay Muchos enemigos A nuestro alrededor Le tirás Un descuartizar Porque el daño Base Ya que nos está Dando Lo que viene Siendo Lo que viene Siendo El alón ¿Verdad? Los anillos La combinación De eso De conjunto Y bueno La verdad Que nos está Dando un daño Base Más que interesante Y así No tengamos Otro multiplicador Para el descuartizar De igual manera El daño base Es más que interesante Como para poder Resolverlo De esa manera Bien Como verán Vamos más de 40 segundos Por delante de la falla Creo que nos metimos Por un lugar Que no correspondía Pero al menos Hay un élite Por lo menos Me metí en un lugar Que si hay un élite Ahí estamos Le vamos a meter ahí Con porrazo Como estarán viendo Porque Ahí está Perfecto Bien Y ahora si Que nos tenemos Que ir de acá A ver si al menos Salimos de ese lugar Ahí estamos Y seguimos De largo Por aquí abajo Entonces Bastante bien Este segundo mapa Debo admitir Y ahora nos vamos Al siguiente mapa Como verán Antes de irnos Matamos un par de arañas Porque podemos Básicamente acá Hay una gran cantidad De amigos No nos rinde quizás Quedarnos a pelear Todo el tiempo con ellos Vamos a continuar adelante Voy a tirar Lo que son los ancestros Por una simple razón No los necesitamos En cuanto a dureza Ya que repito Tenemos todavía Activo el pilón Que agarramos De protector ¿Verdad? Entonces Como que los ancestros No son necesarios Ahora mismo Ahí si que voy a tirar Como verán Unos textos Unos de cortizar Ahí estamos Y ahí nuevamente Matamos a este Ya estamos bastante cerca Por lo que puedo apreciar Un minutito y medio No está nada mal Y seguimos adelante ¿Verdad? La verdad que Viene muy bien el asunto Acá de la falla Bastante facilito Un poder bueno Un poder como si El poder nos hiciera falta Realmente venimos Con un daño impresionante Porque además La dificultad de la falla No es la gran cosa Es una 45 La verdad que Muy bajita la dificultad Pero ese elite Venía de algún lado ¿Dónde está? Acá está Perfecto Vamos a liquidarlo entonces Con el poder Va a ser extraordinariamente Más fácil Ahí estamos Perfecto Dos minutitos Le sacamos a la falla Es demasiado facilita Esta semana Vamos a ir para adelante Entonces Vamos a matar A todo lo que hay En este rincón Si Un buen descuartizar Ahí le metes Y la verdad que Los vas a reventar Sin mayores problemas Y ya te vas 96% Vamos al siguiente nivel de falla Nivel 4 Si hubieran salido Quizás mejores mapas Sobre todo el primero Me parece que es el peor mapa Pero Ahí estamos Con esto ya Sacamos al jefe de falla Miren que lejos que salió Ojalá venga Al lado nuestro Ahí estamos Y ahora si Que está al lado nuestro Se terminó el asunto Lo reventamos Al jefe de falla Se terminó Esta falla desafío entonces En el servidor de América La hicimos bastante Bastante bien Nos pedían Miren ustedes 5.49 Le hicimos un poquito Más de 2 minutos Por delante El tiempo Anduvimos bastante bien Vamos a salir por aquí Y vamos a cobrar entonces Nuestra recompensa ¿Verdad? Venimos para acá Ahí estamos Y vamos a ingresar Con nuestro personaje Cobramos la recompensa Y después Y después hacemos el cambiazo De servidor Y vemos Que toca Pero La verdad que es muy sencillito Como ahora han visto Matás con cualquier cosa Prácticamente con cualquier habilidad Que tenés Matás Porque ya El conjunto De los dos anillos Loan Ya con eso La verdad que lo haces Más que suficiente Ahí agarramos entonces Nuestra recompensa De la falla desafío Y vamos a cambiarnos De servidor Y vemos Que tal está En el servidor de Europa Bien Aquí estamos En el servidor de Europa Entonces Falla desafío Aquí lo tenemos Entonces El bárbaro Pareciera ser ahí El rey mortal Pareciera ¿No? O no sé Vamos a ver si efectivamente Es eso Pero pareciera Ahí lo tenemos Rey mortal Perfecto No tenemos gemas Prácticamente todo el equipo Solo nuestro mazo de sentencia Bueno Al menos Vamos con martillo de los ancestros Un poquito más de daño por allí Esto bueno Elementos Y vamos a ir con Elementos de fuego Así que por lo menos Eso está bien El resto poquito y nada Esto viene bastante bien Y tenemos al menos El conjunto 6 De rey mortal Que nos va a permitir Tener estas dos cosas activas Todo el tiempo Eso es importantísimo Vamos a hacer unos cambios Acá en esto Perfecto Por ahí lo dejamos Y esto también Por favor Que me gustaría tenerlo así Y este acá Ahí estamos Cada uno Ustedes saben que Con su combinación de habilidades Perfecto ¿Y de qué se trata entonces? Bueno Básicamente tener activas Estas dos habilidades Y al estar activo esto Vamos a tener un 50% De reducción de daño Y gracias a estas sombreras Los muchachos Los ancestros Que yo le digo a los muchachos Lo que van a hacer Al golpear Es generar furia Para nosotros Por y para nosotros Entonces eso hace que Podamos spamear Es decir Utilizar todo el tiempo El martillo de los ancestros Vamos a reventar A nuestros enemigos Gracias a El multiplicador del conjunto Porque al estar activo Estas dos cosas Todo el tiempo Vamos a hacer muchísimo más daño Y esto también Así que Sin más Nos metemos a la falla Ni bien entramos Tenemos que activar las dos cosas Atención con eso No se olviden Activan esas dos cosas Le das a esto Activas esto Y ahí empezás No tenemos mucha dureza Más que la que Nos da Nuestro Conjunto O incluso La habilidad De La cólera Así que no mucho más que eso Ojito con eso Porque como verán No hay mucha más dureza Que esa Bien No tenemos gemas legendarias Es una falla Nivel 50 Ojito con eso Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con ese tipo de cosas No es tan sencillito Como parece Si Miren ustedes Que no es tan sencillo Como parece Realmente no tenemos Buen daño Tampoco Vamos a ver por acá Un canalizador Ahí estamos El canalizador A nosotros en sí Y la verdad que no nos va a favorecer tanto Porque tampoco tenemos tantas habilidades Como para Estar tirándolas todo el tiempo Así que vamos a ver Que tal nos va Miren ustedes Ahí Reventamos Nos vamos un poquito hacia atrás Ahí estamos Reventamos por acá también Eso Bien El élite como habrán visto Cae fácil No es muy complicado Pero sí que Costó también que saliera un élite No es un mapa Muy poblado de élites Sí que es un mapa Bastante poblado de enemigos Eso sí Allá arriba me pareció ver un Ahí está Un élite algo azul Me pareció ver Así que efectivamente era un élite Ahí lo reventamos En el elemento de fuego Estamos muy bien Por supuesto Un 200% más de daño Gracias a ese elemento Bien Sigamos por aquí entonces Otro élite Perfecto Ahora sí Bien Me retracto y digo que sí Que este mapa está bastante bien Ahí estamos Perfecto Casi nos revienta Como acaban de ver allí Eso es porque Quizás a veces yo también Dejo de pegar y demás Porque me relajo un poquito Y me echo para atrás Y bueno Pero la idea sería Que ustedes no lo hagan ¿Verdad? Ustedes hagan las cosas bien Ahí está Seguimos por acá Entonces Un electrificado Nuestro seguidor No tiene nada No tiene nada que nos favorezca A nosotros en realidad Más que quizás Ese amuleto Que permite Que ellos se puedan En lo que viene siendo Que pueda Atraer a los enemigos A su ubicación Al golpear Pero bueno Tampoco es tan útil Ni nada que se le parezca Pero bueno Es lo que hay Aparentemente por ahora Ahí estamos Ni bien entrar Un élite está bueno Eso siempre rinde Es bastante rendidor A ver qué más podemos encontrar Por acá A no quedarnos estancados Y a no Perder un poquito el norte Vamos a gastar Un poco de recurso ahí Ojito Ojito Que nos saltó la pasiva Del seguidor Vamos a gastar incluso Recurso en el lugar Ustedes dirán Estás loco Mori Pegás solo en el lugar Sí Porque al gastar recurso Se nos baja el tiempo De utilización de la cólera Y eso hace que podamos Hacer daño Sin eso No tenemos daño En absoluto Bien Sigamos adelante Ahí vamos Perfecto Ven Miren esto por ejemplo Ahora Hago así Golpeo en la nada Y ahí se nos volvió a bajar El tiempo de utilización Entonces De la cólera Como les estaba mencionando Bien Sigamos adelante Bien Aquí hay otro élite Que me gustaría matar Ahí lo matamos Perfecto Eso es buenísimo Y ya en breves A ver Sí Matamos a este otro también Perfecto Vámonos Hacia arriba Y ya vamos al siguiente nivel de falla Que este No tiene mucho más para ofrecer Vámonos Ahí estamos Bien Estoy teniendo ahí unos picos de lag Bastante interesantes Pero no pasa absolutamente nada Porque los élites Siguen cayendo Y lo seguimos reventando Realmente Sin mayores dificultades Ahí estamos A ver el otro que nos quedó Por ahí atrás Lo reventamos Y con este ya Deberíamos estar bastante bien Repito Vos Si ves que Matas a los enemigos Antes de que Recuperes el tiempo de utilización De la colera No importa Golpeas al vacío Apretas la tecla shift Golpeas con el martillo En el aire ¿Sí? Al piso Sin más Eso va a hacer que te reduzcan Los tiempos de utilización Entonces De la colera Y la vas a tener Todo el tiempo activa De eso se trata entonces Rey inmortal Ven lo que estoy haciendo acá en el piso Y eso me permitió Volver a activarla A la colera Entonces Bien Sigamos por aquí El tema de esto Es básicamente Para aplicar un poquito El buffo De el brazo recio Y no solo eso Sino que a su vez Para movilidad Más que eso No Más que eso Nada ¿Por qué? Porque no llevamos la sortija de poder Por lo tanto Dureza no nos da La carga brutal No se activa la sortija de fuerza Así que no pasa nada Bien Aquí nuevamente lo que les decía Ojito con esto A ver Ojo que nos morimos acá Podíamos morirnos perfectamente Ahí A ver si lo matamos a este Porque teníamos un lagazo Y ahora sí Bien Acá lo mismo Yo voy golpeando igual Al enemigo Lo podemos embestir ahí Ahí el elemento de fuego Nada mal Activamos la cólera Y ya deberíamos estar en breve Ahí está Lo matamos Bueno También bastante fácil Esta semana 4.27 Y nos pedían 5.41 Bueno Un minutito 15 Un minutito 14 Por delante De la falla La verdad que nos sobró bastante tiempo Estuvimos bastante bien Es bastante sencilla De utilizar Repito Activás Estas dos cosas Ni vienen atrás Por supuesto que activás esto Y cuando tenés esto También lo activás ¿Cuál es la gracia? Miren esto Miren cómo recuperamos tiempo De reutilización De la cólera Por golpear la nada Si golpeas a la nada No vas a perder furia No te preocupes La idea es Recuperar el tiempo Para tenerlo activo Cuando están activas Estas dos habilidades Haces como bien dice El conjunto De Ray mortal Un 4.000% Más de año A este 4.000 Se le aplica justamente El 600% Que nos da este martillo Podría darnos el 800 Pero bueno Tenemos el 600 Y no tenemos el otro multiplicador Así que Nos tenemos que conformar Únicamente con estos dos multiplicadores Pero La verdad que El combo está bastante bien Se asemeja bastante A lo que sería Un Ray mortal Más convencional Bien Vamos a cobrar Nuestra recompensa Sin más Esa es un poquito Entonces la explicación De cómo funciona ¿No? Este Ray mortal Y esta falla de desafío En Europa Entonces vamos a cobrar Nuestra recompensa Si carga por aquí A ver Bueno a ver Le costó un poquito Vamos a ingresar a nuestra partida A ver si tenemos la recompensa Por la falla de desafío O no Quizás No nos dio como terminada la falla No lo sé Realmente A ver Ojalá que sí Para poder redondear bien el video ¿Verdad? Sí Efectivamente abajo Entonces tenemos el elijo De la falla de desafío Ahí lo tenemos Un montón de recompensas Que vienen muy muy bien Sobre todo en temporada Repito como siempre Así que bueno Bien Por hoy lo dejamos por acá Bastante fácil Ambas fallas de desafío Tanto en América como en Europa Lo dejamos por acá gente Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Le dan me gusta Le suscriben Lo comparten Me dejan en un comentario Y nos vemos en el próximo video ¿Sí? Hasta la próxima Salute ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!